¿Qué pasa con José Rijo Presbos, analista experto en asuntos presupuestarios? Estaban no suficientemente claras en esa ejecución presupuestaria, donde se presentó que se había producido un superávit y él nos hizo saber que realmente lo que se hizo en todo caso fue disminuir el déficit, pero había unos 15 mil millones de pesos ahí que se pagaron sin tener ninguna autorización para eso. Pero eso son cuestiones del pasado. Ahora José Rijo viene con nosotros porque tiene un estudio sobre la ejecución presupuestaria hasta finales de mayo, por consiguiente dos meses después de aquello. Y entonces podríamos empezar esta conversación, José, cuando dijera qué elementos de ese primer trimestre se repiten hasta mayo, qué cosas fueron superadas y qué cosas nuevas han aparecido. Bueno, como siempre un privilegio, Rafael, Ana Mitila, poder compartir este espacio. Para nosotros tiene que ser esto un espacio de brindar conocimiento para que la gente tome conciencia sobre la importancia del manejo del presupuesto. Porque lo que no se pone en el presupuesto no hay una acción pública, no hay una política gubernamental que dé respuesta. Entonces el presupuesto es para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Y el presupuesto, como ley que se aprueba cada año, tiene sus normas y está sujeto a la Constitución y está sujeto a la ley orgánica del presupuesto. Y a todo lo que es el sistema de administración financiera del Estado, que lo componen, además del presupuesto, la Dirección General de Crédito Público, contabilidad gubernamental y la tesorería. Conjuntamente con estos sistemas hay otros sistemas conexos, como es la administración tributaria, que tiene que ver con los ingresos, compra y contrataciones, recursos humanos a través del Ministerio de Administración Pública y bienes nacionales. Y por otro lado, fuera del ámbito de Hacienda, lo que tiene que ver con la planificación económica y social, que eso responde y es responsabilidad del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. De acuerdo al sistema de administración financiera del Estado, creado mediante la ley 5-07, hay un principio fundamental de la administración financiera del Estado. Y es la centralización normativa y la descentralización operativa. Es decir, los órganos rectores, como la Dirección General de Presupuestos, dicta las normas, los lineamientos. Y la única autorización que le da a las instituciones es cuando le aprueba la cuota de compromiso para el trimestre. Es decir, ¿hasta cuánto puede gastar para ese trimestre esa institución? El único órgano rectorio operativo dentro del sistema es la Dirección General de Crédito Público. Porque es el órgano que norma, que dicta las normas para el manejo de la deuda pública. Además, es el operativo porque es quien ordena, primero clasifica los pagos y ordena, emite la orden de pago de una deuda. Si la Dirección General de Crédito Público no emite la orden de pago, no puede darse ningún pago de deuda. La Contraloría no puede hacer nada. No se puede autorizar un pago, al menos que esté contemplado en el Presupuesto General del Estado y que sea emitido la orden por la Dirección General de Crédito Público. ¿Y qué se mantiene entonces de ese informe de la ejecución presupuestaria del primer trimestre? Bueno, que la Dirección General de Presupuestos, con Hacienda, dice que se pagaron 15.034 millones de pesos. Que en el informe del primer trimestre del órgano rector de la Dirección General de Crédito Público, dice que nada más se pagaron 286 millones de pesos. Lo que estamos diciendo es que Dijeprés y Hacienda y el Ministerio de Hacienda han dado una publicación que no tiene ningún sustento legal, porque ese pago de 15.000 millones de pesos por disminución de cuentas por pagar de años anteriores no estaba consignado ese monto en el presupuesto para este año y la Dirección General de Crédito Público no lo registró tampoco. Al 31 de mayo, el Sistema de Información de la Gestión Financiera, lo que se denomina el CIGED, que está ordenado por ley, en la Ley 507, en el Título 2, habla del Sistema de Información de la Gestión Financiera, que integra toda la operatividad del ejercicio presupuestario. Va desde cuando se aprueba la cuota por la Dirección General de Presupuestos a la institución, la institución tiene que registrar cada gasto que se compromete en el sistema. Bueno, pero ¿cómo se explica esto? O sea, se anunció que se pagaron 15.000 millones de pesos de deudas contraídas por el anterior gobierno, entonces, que esos 15.000 millones no aparecen en el Sistema Financiera. Tampoco aparecen hasta el... Al 31 de mayo, en el CIGED, aparecen nada más por disminución por cuenta por pagar, 1.500 millones de pesos. 1.500 millones. Al 31 de mayo. Al 31 de marzo, nada más aparecía registrado 287 millones de pesos. En cualquier parte del mundo, el presidente de la República hubiese llamado, si él no fue que lo autorizó, a esos funcionarios. Yo creo que urge que el presidente se reúna más con la visita de monitoreo que viene ahora, en la próxima semana del Fondo Monetario Internacional, pues tiene que ser más transparente. Y lo de la deuda es algo que afecta enormemente la posibilidad de las inversiones en los aspectos sociales. Entonces, es indudable que en este las cosas siguen siendo opacas. O sea, no hay tal transparencia. No se refleja transparencia en el manejo presupuestario. No, inclusive mirando la ejecución al 31 de mayo, comparándola con el informe de ejecución, parece como que ese informe estuvo medio maquillado, estuvo manipulada las cifras para presentar al país un ahorro inexistente en la ejecución presupuestaria. O sea, pero se está refiriendo a los 3.961 millones que dice, que informa, bueno, que el gobierno informó que se había, que tenía como superávit y ahorros. Eso es verdad. O sea, ¿no es cierto que hay un superávit de 3.961 millones? No, no, no es cierto. Como anunció el gobierno. El resultado financiero, que es la resta de los ingresos menos los gastos, sin incluir el pago de la deuda. Ingresos menos gastos no da superávit o déficit. En el primer trimestre, el gobierno dijo que tuvo un déficit de 2.500 millones de pesos, equivalente al 0.1% del PIB. Y celebramos la prudencia con que se había manejado en el primer trimestre ese déficit. Al 31 de mayo, el déficit del gobierno central es de 12.518 millones de pesos, equivalente al 0.5% del PIB. Explícame, explícame. En el primer trimestre eran... De 2.500. Y ahora 12.000. 12.500. Es decir, aumentó en 10.000 millones. En dos meses, el déficit se incrementó en 10.000 millones de pesos. ¿Y cómo presentan un superávit de casi 4.000 millones? Es un promedio mensual de déficit en los últimos dos meses de 5.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque los ingresos de a mayo fueron 150.000 millones de pesos y los gastos fueron de 162.000 millones de pesos. Entonces, si usted tiene más gastos que ingresos, usted no puede tener superávit. ¿No? Eso es lo primero. La segunda parte que a nosotros quisiéramos compararlo y para reconocer, bueno, que eso está dentro de los presupuestados. Porque para el año 2013, el déficit presupuestado es de 70.000 millones de pesos. A los cinco meses que llevemos un déficit de 12.000 millones de pesos, es probable que se quede un poquito, inclusive, si sigue ese ritmo, por debajo de lo presupuestado. Que no fue lo que pasó el año pasado. Porque aquí se quiere manejar el déficit. El año pasado, en los primeros cinco meses del año, el déficit fue de 58.000 millones de pesos. Cuando para todo el año había presupuestado 22.000 millones de pesos. Es decir, que en los primeros cinco meses del año 2012, se gastaron 58.000 millones de pesos que no, ilegales, inconstitucionales. Porque no puede haber ningún pago que no esté contemplado en la ley de presupuesto. Y si se produjo ese déficit, fue porque hubo gastos no autorizados, ilegales y contrario a la Constitución y a todo el sistema de administración financiera del Estado. Sí, pero este gobierno decidió que continúa con la impunidad. Pero hay algo, y es que nos sorprende que el gobierno ha dicho que no tenía recursos, que no le habían llegado los recursos de préstamo o de proyectos de inversión. Sin embargo, la cantidad de dinero que ha recibido el gobierno al 31 de mayo por financiamiento es de 75.000 millones de pesos. De los cuales, registrado en el sistema, ha pagado 26.000 millones de pesos, incluyendo 1.500 de deudas anteriores. Los demás, de amortización de deuda interna y de amortización de deuda externa. Si ha recibido 75.000 millones de pesos y ha pagado deuda de 26.000 millones de pesos, significa que ha tenido un balance de financiamiento a su favor de 49.000 millones de pesos. Con esos 49.000 millones de pesos se cubren los 12.500 millones de pesos de déficit que tenemos encima de la línea y le sobran 35.000 millones de pesos. Si les restamos los 15.000, aquellos 15.000 oscuros que no sabemos, todavía el gobierno tiene en caja disponible por financiamiento de 20.000 millones de pesos. ¿Por qué no se ejecutan esos 20.000 millones de pesos? Es lo que el gobierno tiene que explicar. ¿Por qué se detiene la inversión de capital y se favorece más el gasto corriente? Porque en la proporción que se aprobó en el presupuesto, el gasto corriente no debe de pasar del 78% y el gasto de capital un 22%. ¿Cuál es la proporción que hasta ahora lleva el gobierno? 85% de gasto corriente y 15% de gasto de capital. Es decir, que el gobierno está favoreciendo, privilegiando el gasto que no genera desarrollo. O sea, la nómina pública. La nómina pública, ¿verdad? Claro, y las transferencias a instituciones, claro. Y el subsidio. Y los subsidios. Y los subsidios. Sí. Eso es muy fundamental. Que más de 40.000 millones de pesos, por ejemplo, en el gabinete social que dirige la vicepresidenta, ahora se anunció ayer que se va a aumentar. Y aparte de eso está lo de la electricidad y todo eso. Claro. Lo que claramente nos indica a nosotros es que nos estamos preparando para que de aquí al primero de julio haya una modificación al presupuesto general del Estado para el gobierno, porque... O sea, un presupuesto suplementario. El llamado presupuesto suplementario. Explícame, ¿cuáles son tus expectativas frente a un presupuesto complementario partiendo de lo que te dicen los datos? ¿Qué hará el gobierno, presumiblemente? Normalmente que hará un ajuste en torno a las inversiones de capital. Porque estamos encontrando, por ejemplo, que para el Distrito Nacional el presupuesto contemplado para pavimentación de calles son 6.400.000 pesos. Y ya se han gastado al 31 de mayo 280 millones de pesos en pavimentación de las calles del Distrito Nacional. Esos 280 millones no estaban contemplados en el presupuesto. Nada más hay contemplados 6.400.000. Entonces, este gasto que se parece mucho a la forma en que se gastó en los primeros cinco meses guardando la distancia en cuanto a utilización de mejor de los ingresos se va apareciendo mucho. Pero digo, pero no entiendo porque no estamos en campaña electoral. Y lo que aquí se ha estilado siempre es hacer desastres financieros en víspera de las campañas o durante las campañas. Yo creo que el gobierno quiere mantener este espíritu populista con medidas asistencialistas con medidas puntuales con medidas sin atacar el problema de fondo porque a partir de 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 julio se va a necesitar muchos recursos porque de financiamiento hay contemplado para cubrir el presupuesto 146.000 millones de pesos. ¿En todo el año? En todo el año. Se han recibido 75.000 pero ya el 83% de los multilaterales ya se recibieron. Y aquí hay un componente también que no se ha explicado sobre la colocación de los mil millones de dólares de bonos globales de los bonos soberanos que ya ingresaron. A lo mejor esos son los 37.000 millones que no están sobrando ahí que todavía no se le ha dado el uso pero están comprometidos con gastos del presupuesto. Sí, pero pero en este panorama de números y eso ¿cómo queda el 4%? El Ministerio de Educación el cacareado y anhelado 4% ¿cómo se está comportando? ¿qué dice el presupuesto? ¿está recibiendo el Ministerio de Educación las partidas que les corresponden sujeto a ese 4%? Indudablemente que no. ¿No? No, no, no. ¿Cómo va a ser? No, no. Al 31 de mayo el Ministerio de Educación ha ejecutado el 1.12% del Producto Interno Bruto. Si eso en 5 meses difícilmente pueda llegar el 3% del Producto Interno Bruto para final de año. Y es que ese 4% yo he sostenido desde el principio de que fue un monto colocado para desmovilizar a la sociedad en cuanto a la demanda de que se cumpliera con la ley. Esto fue un ejercicio numérico para cumplir con la ley de colocar en el presupuesto el 4%. Por ejemplo la Dirección y Coordinación Superior eso es el despacho de la de la Ministra tiene presupuestado para todo el año 8 mil millones de pesos cuando el año pasado ejecutó 4 mil menos de 4 mil millones y ¿cuánto ha ejecutado en 5 meses? 1.215 millones de pesos es decir eso es un 15% esa partida se incrementó desproporcionadamente para llegar al 4% en materia de construcción que se colocaron 31 mil millones de pesos apenas se han pagado se han ejecutado 3 mil 98 millones de pesos es decir que un 10% del presupuesto aprobado para educación para la construcción de planteles escolares es lo que se ha ejecutado en los primeros 5 meses es decir en 5 meses simple y llanamente se ha registrado 3 mil 98 millones de pesos y digo se ha registrado porque a mí me resulta chocante que hayan gastos que no se registren que el sistema no los registre entonces eso puede ser una manera tal vez de esconder la realidad del déficit tal vez el déficit es un poco más alto pero no se están registrando gastos porque por ejemplo el servicio de educación inicial que de 0 a 4 años tiene presupuestado apenas 260 millones de pesos y al día de hoy todavía ese programa del ministerio de educación no registra ningún gasto pero ahí hay una coordinación del sistema de educación inicial hay secretaria hay gastos hay profesores que están en educación inicial se ha hablado de incorporación de 200 mil niños entonces no entiendo bueno y se ha hablado con bombos y platillos sobre las construcciones los concursos y todo eso pero lo extraño es entonces que si esas sobras han sido asignadas y hay ingenieros que esos ingenieros pues no estén protestando si no le están llegando los recursos por eso digo para mí puede ser que las publicaciones se estén pagando y no se estén registrando en el sistema porque si registro entonces no me va a aparecer en el sistema un déficit de 12 mil 500 porque si se han pagado 10 mil millones de pesos más a los contratistas de las construcciones entonces 10 mil millones más los 12 mil entonces el déficit sería de 22 mil millones pero es que cuando uno analiza por otro lado en otro en otro clasificador del presupuesto construcciones tiene lo mismo que estamos diciendo ahí José sería inconcebible pensar que un subsidio nuevo que hay para los estudiantes que estén en el bachillerato que va desde 500 hasta mil pesos termine cargado claro está al 4% es probable porque eso no está contemplado dentro de el programa de solidaridad de la presidencia de la república lo que está contemplado es lo que es el ILAI que es el incentivo a la asistencia escolar que va de 300 hasta 600 pesos dependiendo si hay uno o dos o tres o más niños en el hogar pero eso de 500 mil pesos para estudiantes secundarios no existe eso es un invento eso está fuera de lo aprobado pero en algún sitio lo pondrán indudablemente que sí porque de verdad que yo siempre me pregunto y para qué tenemos para qué aprobamos una ley de presupuesto o sea que mejor que ni siquiera nos molestemos si no se va a cumplir si no se va a cumplir y si no se están consignando partidas yo no puedo entender para qué hacemos una ley para que se discute una ley de presupuesto quizá con el complementario resolvemos las incoherencias bueno son muy difíciles porque para mí es una visión lo que manejan el área financiera es decir hacienda básicamente tiene una visión de cómo esconder los gastos y cómo no ser transparente y muestra de ello es que el portal del ciudadano está cerrado está congelado desde noviembre un portal logrado por el IPAC toda aquella iniciativa participativa anticorrupción pero lamentablemente la sociedad no demanda no reclama porque la transparencia yo sostengo que no es una opción se es o no se es transparente bueno un reclamo es un derecho que es lástima que tenemos que terminar y que terminamos de esta manera sabiendo que del famoso 4% solamente hasta el mes de mayo hemos lo que tenemos es un 1 1.12% del presupuesto eso es lo que se ha aplicado en los primeros 5 meses del año bueno Rafael Toribio vamos para la calle otra vez vamos para la calle otra vez a reclamar el 4% que no cerraran las sombrillas no a abrir sombrillas sombrillas amarillas no porque si es así es una burla yo espero honestamente que tú te esté equivocando no 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 digo quisiera el sistema de información porque mi fuente porque si es así vamos para la calle bueno nada el mal momento se disipa con un cafecito santo domingo pero muchísimas gracias José Rijo experto presupuestario como ustedes pudieron apreciar muchísimas gracias gracias